Este operativo sorpresa se realizó ayer en la parroquia Cañar y Bamba del Cantón Santa Isabel y contó con la presencia de alrededor de 7 oficiales y 80 efectivos del ejército. El día de ayer, martes 30 de octubre de 2012, en el Cantón Santa Isabel, en la parroquia Cañar y Bamba, en el sector de Piglio, Piglio Chiri, en coordinación con las instituciones que están aquí debidamente representadas y de acuerdo al proceso legal que se siguió, pues se ha realizado o obtenido varios decomisos que ustedes los pueden ver aquí, están mostrándose a la vista de ustedes. Ustedes podrán darse cuenta que se trata de una gran cantidad de material, de material explosivo, material explosivo que ha sido comprado o obtenido de manera ilegal, no se han presentado los permisos respectivos. Entonces, entendemos que todo este material estaría siendo utilizado para actividades de minería ilegal. Durante este operativo se verificó una serie de irregularidades bajo las cuales se realiza la minería ilegal. Aquello permitió que las instituciones participantes, bajo las competencias, puedan intervenir y decomisar los siguientes materiales. Sacos de tierra con amonio 15 sacos, nitrato de amonio 20 sacos, nitrato de amonio abiertos 6 sacos, tacos de dinamita 100 armados, explosivo tipo gel 304 pequeños, explosivo tipo gel 119 grandes, tacos de nitrato de amonio 1709, tacos de dinamita grande 293, tacos de dinamita pequeños 6, carburo, hemos decomisado una cierta cantidad que no la tenemos cuantificada, mecha lenta 2000 metros, mecha lenta negra 1600 metros, tenemos cápsulas ordinarias que son las que se utilizan en los explosivos para hacerles detonar, tenemos un número de mil, escopetas de fabricación nacional 4, barras de perforación 3, un martillo neumático, mangueras de presión que se utilizan en los compresores, tenemos dos mangueras, una roja y una negra de diferentes longitudes. Esteban Torachi, coordinador zonal 6 del Ministerio del Ambiente, anunció que estos controles en el Azuay continuarán para evitar que la vegetación sea alterada y además invitó a instituciones y a cualquiera para que contribuya a denunciar este tipo de actividades en toda la provincia. De los daños ambientales, los daños ambientales son cuantiosos, hay frontones, hay varios frontones, se contó alrededor de unos 30 en un solo sector y unos 20 en el sector que es en la parte baja, hay una carretera bastante ancha que se ha construido allí sin ningún tipo de permiso ambiental, ninguno de los señores mineros invasores que se encuentran en el lugar tienen permiso del Ministerio del Ambiente, no tienen licencia, no tienen ficha, no tienen absolutamente nada. Son varias denuncias que se han venido teniendo ya desde hace unos tres meses más o menos.